hoy te voy a enseñar a hacer estas empanadas de lentejas con masa integral junto a mis amigos de recetas vas a picar una cebolla morada también vas a agregar un morrón colorado o el morrón que vos tengas lo vas a picar de esta forma vas a poner una sartén un chorro aceite de oliva y vas a poner los vegetales con una pizca de sal y vas a empezar a dorar luego aplastas un diente de ajo lo picas bien de esta forma y lo agregas en la sartén luego una vez que está medianamente dorado le vas a incorporar dos cebollas de verde o toda la cebolla verde o así y seguir mezclando y seguir cocinando mira qué lindos colores que tenemos acá rectificas sabores y agregar la mitad de las lentejas cuánto dos tazas de lentejas cocidas una vez que incorpora esté bien vas a pagar el fuego luego en un bol vas a poner dos tazas más de lentejas comino provenzal levadura nutricional y sal marina me meto de apurar aceite de oliva zarpate con el aceite de oliva y procesar muy pero muy bien hasta lograr una pasta una vez que esto sucede que es lo que vas a hacer vas a agregar el resto de los ingredientes que tenías en la sartén mira qué linda toma que tenemos acá yo soy arroba paulo martín chef mezcla bien incorpora un buen puñado de perejil olivas negras olivas negras lo que vos tengas y forma las empanadas mira mira cómo hago el repulgue yo lo hago al revés y bueno contame vos cómo haces el repulgue mira 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 qué mal que hago el repulgue pero bueno yo soy arroba paulo martín chef cocina la semana hace un horno fuerte durante 25 minutos pintala con un poco de aceite de oliva como hice yo y comenta me vos acompañas estas empanadas con limón sos de consumir empanadas de lentejas con limón dale comenta compartí esta receta y es arroba me gracias recetasas